Pero que sea junto a ti Voy a ver si hay algo importante Y después lo vuelvo a pagar Mira, tú también deberías de hacer lo mismo ¿Por qué siempre tienes razón? No Oye Tengo un mensaje de voz de Adriana Y un texto de Salsero Mira, dice que Nelson Espero que escuches este mensaje a tiempo Nelson, está hecho una furia Y creo que va para allá Si Arreaga está contigo, por favor Ten mucho cuidado Quería avisarte que voy para Cuernavaga Con el señor Nelson Sospecha que estás allá ¡Victoria! ¡Victoria! Por Dios, jefe, no haga esto ¡Ábreme, Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!